Estás sangrándome el alma Ya me acabó la tristeza A nadie le importo nada Ya voy buscando mi tumba Me está matando el recuerdo Yo ya no sé por qué vivo Si acaso olvidarte puedo Que me castiguen los cielos En las copas está mi consuelo Yo te miro en el fondo de todas Cada trago yo beso tu boca Y que vives en mí yo lo siento No me culpes si el vino me mata Nada vale morir poco a poco Tú bien sabes lo que me haces falta Si te pierdo, que pierda ya todo En las copas está mi consuelo Yo te miro en el fondo de todas Cada trago yo beso tu boca Y que vives en mí yo lo siento No me culpes si el vino me mata Nada vale morir poco a poco Tú bien sabes lo que me haces falta Si te pierdo, que pierda ya todo A tu lado me están llevando mis pasos Pues voy cargando una cruz entre mis brazos De un amor que fue fugaz Como un lucero Que dejó a mi corazón Solo y enfermo A tu lado Iré siguiendo a tus labios Pues voy queriendo Olvidar que fui engañado No debí nunca jamás salirme de tu lado Hoy que estoy entre las ruinas ¿De dónde he robado? Me pregunto ¿Dónde estás? Felicidad Y me respondo Aquí a tu lado A tu lado Iré siguiendo a tus labios Pues voy queriendo Pues voy queriendo Olvidar que fui engañado No debí nunca jamás salirme de tu lado No debí nunca jamás salirme de tu lado No debí nunca jamás salirme de tu lado Aquí a tu lado Ya va mi corazón volando alegremente Cruzando mares Cruzando mares surcando un cielo azul Quiere besar tus labios dulcemente Y preguntarte si acaso lo amas tú Y preguntarte si acaso lo amas tú Será mi corazón Será mi corazón unido pa' adorarte Quitando penas pa' que no sufras tú Y aprisionar tus ojos que me matan Para salvarme viviendo de su luz Para salvarme viviendo de su luz Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ya va llegando pa' entregarte su cariño Pues en los cielos marcaron mi destino Que Dios soy tuyo Que Dios soy tuyo Y serás mi corazón Que Dios soy tuyo Y serás mi corazón Será mi corazón Será mi corazón unido pa' adorarte Quitando penas pa' que no sufras tú Y aprisionar tu luz Y aprisionar tus ojos que me matan Para salvarme viviendo de su luz Para salvarme viviendo de su luz Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ya va llegando pa' entregarte su cariño Ya va llegando pa' entregarte su cariño Pues en los cielos marcaron mi destino Que Dios soy tuyo Que Dios soy tuyo Y serás mi corazón Que Dios soy tuyo Y serás mi corazón Que Dios soy tuyo Que Dios soy tuyo Que Dios soy tuyo